¿Por qué no puede explicar? ¿Por qué no puede explicar? Del Estado y tiene que ir a quien le inviten y si no, si el gobierno entiende que el director de policía no puede ir porque se puede generar una situación política por lo que fuere, se le comunica a la Cámara. Y se conviene con la Cámara. Hay un protocolo para eso. Claro, se conviene con la Cámara esto, pero no es solo protocolar, tiene mucho que ver con el ejercicio democrático, con el equilibrio de los poderes, con la comprensión de los que gobiernan, este y el otro y el otro, de que es un rol de fiscalización y de control del Congreso Nacional. Y que no hay ningún problema en que vaya a dar explicación. Y tiene que ver con la gravedad del caso, Cristian. Cuando se interpela, sí. El caso es grave, pero un director general de la policía tiene que estar en capacidad de explicar lo que ha pasado. Hay una investigación, la asumió el Ministerio Público, pero él puede decir qué cosa pasa en los cuarteles. El ministro de Interior dio una explicación general, el comisionado repitió lo que dijo en la rueda de prensa y los legisladores quedaron insatisfechos. Yo creo que eso no se debe repetir al funcionario que lo indique. O sea, quedaron insatisfechos. Claro, claro, porque el ministro dijo lo que ha dicho en estos días, que no puede decir más, la reforma de la policía está en sus inicios, está en una formulación. Incluso allí hubo mayor decepción porque el ministro, que había dicho hace unos días que se iban a instalar las cámaras en el Congreso, dijo, mira, eso no es de un día para otro, que es la verdad. Pero cuando lo dijo como respuesta a lo que ocurre en los cuarteles en la rueda, se pensó que era de inmediato. Y eso no es de inmediato. Incluso el presidente ha tenido el cuidado de decir, mira, eso va a durar años. Y dijo hace un tiempo, quizás la situación sea grave, no termina con mi periodo. Pero el presidente dijo algo no político. Generalmente hay muchos proyectos que es para realizarse en un gran margen de tiempo. Y los presidentes y los políticos no lo dicen porque políticamente no es correcto. Bueno, no es correcto. Políticamente no es correcto. Entonces los que tienen vocación de poder, tienen que tener cuidado también con lo que dicen sobre ese tema. Porque de repente puede llegar otro y le termina el periodo y no lo soluciona. Porque es un problema largo. Esto es de 10, 15, 20 años. Y con voluntad permanente. Y con voluntad. Oye, 10 o 15 años, recursos y voluntad permanente de seguimiento. Porque hay gente por ahí dando muchas opiniones de soluciones maravillosas. Incluso personas que ya estuvieron en el poder. Y eso no es correcto. Quería hacer una anotación sobre los fiscales. Pero usted no se refiere a Leonel Fernández, que habló que él fue que independiente. A todos. No, pero no me ponga tampoco. A todos. No, no, incluyo a los jefes de policías. Porque ahora los jefes de policías. Pero que Leonel Fernández dijo que él fue que inició en la independencia del Ministerio Público. Eso no es verdad. Eso no es verdad. El presidente Fernández tiene... Porque el primer gobierno, él dio indicios de querer hacer transformaciones. Y se han anunciado cosas. Pero concierto de... En el primero, en el 96 me refiero. ¿Cuántos procuradores no nombró él? Ah, no. Guillermo Moreno fue el primero y le renunció a los seis meses. Era fiscal. ¿Cuántos procuradores no nombró él? Bien. Oye, la gente no sabe ese dato. Guillermo Moreno empezó y a los meses le renunció. Lo que pasa es... Por un asunto de que va a la él. Guillermo me lo contó. El primero que le renunció fue el de Prego. Él lo quitaron. Él lo quitaron. Él lo quitaron. No, lo quitaron. Lo quitaron, por favor. Lo quitaron. Me lo contó Guillermo Moreno. Y voy a hacer... Lo quitaron porque le dijeron, mire, ese caso no lo toque. Un asunto no sé en la autería. Y él dijo, bueno, si yo no lo toco, usted va a tener que cancelarme. Leonel mandó a Danilo... Los hombres serios, Guillermo Moreno. Guillermo Moreno. De este país. Le mandó a Danilo a explicarle a Balaguer que era un tema de Guillermo Moreno. Y Balaguer que no era ningún pendejo. Porque tenía mucho tiempo en el poder. Y hizo así. Bastó. Que lo colocó ahí lo puede quitar. O sea, no me hagan con ese cuento. Pero esa es otra historia. Pero el del de Prego le renunció por lo mismo que Guillermo Moreno. ¿Tú te recuerdas? Sí. Lo que quiero significar... Es que hay responsabilidades y hay que hablar con criterio en este sentido. Porque es a largo plazo... Bueno, Fernández hizo la reforma del 10 con gran consenso y fue importante. Y ahí se introdujeron cambios importantes para el Ministerio Público. Incluso la independencia del Ministerio Público, ley orgánica y todo eso. Un paso muy importante. Pero todavía lo designa el presidente. Lo que quiero decir de los fiscales... Es que antes los fiscales estaban en los cuarteles. Eso se retiró y ahora los fiscales inspeccionan y llaman o van o pasan. Y la policía le dice, sí, tantos presos, no, en flagrante delito. Y tienen como una labor secundaria. O sea, están sujetos a lo que le diga el policía. Así no debe ser. El control de la investigación la tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público no puede esperar que haya una alarma, que haya una serie de denuncias, que haya muertes, que lleguen a los medios de comunicación para actuar. Y eso está ocurriendo lamentablemente. Porque si estuviesen encima de los policías, de los cuarteles, del control de la persona bajo protección de la policía, no ocurre en estos casos. Gracias, camarada. Y queremos que actúen y que haya justicia. Ni un chismán ni un chismeno. Justicia. El Ministerio Público tiene todo nuestro apoyo. Pero para llegar hasta las últimas consecuencias. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.